Muy buenos días, querido amigo, ¿cómo estás? Te habla el Padre Guillermo Porras de la Arquidiócesis de Montevideo. Y hoy la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Y dice así, Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guían por sus obras porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué evangelio tan fuerte y tan desafiante para nosotros! Justo hoy estoy nuevamente aquí en Colegio Santa María de la Ayuda, en el cerro, al lado de mi parroquia, porque cuando estoy preparando esta meditación que comparto contigo, mirando aquí el pato con los niños y realmente mirando libros y mirando un montón de material, hoy me parece que el principal material son nuestros gurises, nuestros niños, que ellos son ejemplos justamente de servicio. Los niños no buscan esos prestigios, los primeros puestos, por ahí se pelean un poco, bueno, son niños, pero buscan ese compartir, compartir alegría, jugar, divertirse, estar en casa, ayudar a los demás. Creo que los niños nos enseñan una linda actitud, y también los jóvenes y los mayores. Qué lindo encontrar gente que nos enseña la actitud del servicio. Me gusta mucho esa afirmación del Señor que dice, todos ustedes son hermanos. Y esa es la gran verdad. Tenemos un mismo padre y somos hermanos. A veces el pretender los primeros puestos, buscar el título. ¿Cuántas veces uno se encuentra con gente que porque sabe más se siente más que vos, se siente superior a vos? Y esto nos vacía, nos enfría, nos entristece como personas. Qué triste es encontrarse con alguien que se siente superior a vos solamente porque es más inteligente, porque tiene más influencia, más dinero, más títulos, más formación, porque es de tal o cual barrio de la ciudad. Jesús nos enseña a sentirnos hermanos. Y si tuve la bendición de Dios de tener ciertas bendiciones, ciertos privilegios o dones, esto Dios me lo concedió para compartir, para el servicio. Recuerdo con mucho cariño aquella homilía final del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río Janeiro. Vayan sin miedo para servir. Vayan sin miedo para servir. Qué afirmación tan clara y tan fuerte a la vez nos invita, el Papa Francisco se invitaba a dedicar nuestra vida en el servicio, ser testimonio de un Jesús servidor. Cuántas veces nos pasa a cada uno de nosotros que nos cuesta el servicio. O a veces lo vemos para cuando me sobra el tiempo, pero con esta afirmación el Señor nos ayuda a que desaparezca de nosotros esos celos, envidias, altanerías, arrogancias, el tratar a alguno como que fuera menos que nosotros. Y si reconocemos en los demás los talentos, ¿cómo cambia la vida? Si en lugar de ver el defecto busco lo bueno que tiene el otro, lo bueno que tiene el hermano, sus aptitudes, sus dones, sus talentos, qué hermosa que se hace la vida. Qué lindo que es eso. Por eso, mirando a estos gurises, qué bueno pedirle al Señor en este día, que nos enseñe a servir. Qué bueno dedicar una vida al servicio de más, como el mismo Jesús a más nos ha enseñado. Servir debería ser el lema principal del cristiano, de cada uno de nosotros. El que no vive para servir, muchas veces no sirve para vivir. Estas frases fuertes nos ayudan a descubrir la alegría del servicio. Jesús nos marca el camino, nos señaló el hermano, que está ahí como regalo, como don. Qué bueno es ver en el otro, no alguien a quien criticar, sino una oportunidad para crecer en santidad, amándolo, compartiendo con él lo más hermoso que uno tiene. Ahí, en el servicio, se construye una familia, se construye una amistad. En el servicio es donde nos espera el Señor como iglesia. Una iglesia servidora, una iglesia que es el hospital de campaña, como decía el Papa Francisco. Una iglesia que siente ese llamado de algún modo de Jesús que dice id y curad, id y consolad, id y sanad. Bueno, querido hermano, que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una buena jornada junto a tu gente querida y a tu familia.